En la localidad de Usme, habitantes de la urbanización Arizona cerraron la vía para evitar el paso de vehículos de carga pesada que salen e ingresan a una ladrillera ubicada en el sector. Esto dejó incomunicada la comunidad de Villas de Santa Isabel. La comunidad del barrio Arizona dice que por el constante paso de tráfico pesado por la carrera cuarta entre calle 75D y calle 75, tiene afectadas las viviendas y la salud de las personas. Por eso exigen que se les restringe el paso. Los escuchen porque es que de verdad, por lo menos yo no he podido arreglar la casa por lo mismo, por el paso de las volquetas y así sucesivamente. Los grandes, las volquetas que frenan aquí y sacan un aire y botan ese, todo eso se llena de polvo aquí, todo esto se llena de polvo. Por su parte, el barrio Villas de Santa Isabel, ubicado junto a la ladrillera, se ha visto afectado porque al cerrar las vías no tienen como pasar. Las personas del barrio vecino nos están cerrando la vía, no nos dejan pasar ni un vehículo ni una moto, nosotros no tenemos transporte. Quedaríamos encerrados, embotellados y no podríamos ni siquiera salir o que llegara una ambulancia o salir con un enfermo. Aquí tenemos discapacitados, tenemos niños, tenemos abuelos. Por su parte, la ladrillera Gresky propone arreglar vías alternas para el paso de las volquetas y dijo que siempre han tenido la disposición de dialogar con la comunidad y la administración distrital. Nosotros tenemos un área aproximada de 500 metros sobre la vía de la cual la empresa es propietaria de la servidumbre y estamos dispuestos a hacer la sesión al Estado para que el Estado pueda hacer su intervención. La Secretaría de Movilidad de Bogotá respondió a un derecho de petición y confirmó que, aunque la situación está en estudio, la vía en mención sería de paso peatonal y los vehículos particulares y públicos deben pasar por otra calle. Gracias por ver el video.